Miren, 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 miren Acá vamos, miren esos platazos, miren, miren, aah, si no me muero me vuelvo loco Hola, ¿cómo están? Yo soy Lorenzo, más conocido como el Descocado y el tío Lenguao Amigos, les cuento que hace unos días publicamos un video pescando acá en el río de nuestra ciudad ¿Qué pescamos, viejo? Camarones ¿Y qué es lo que vamos a hacer hoy día con esos camarones? Un plato de comida, pues ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un chupe, pues un chupe así rapidito, facilito y riquito Para toda la gente Vamos a verlo amigos, provecho con los camarones ¿Cómo están amigos? Nos fuimos a pescar con el calichín ¿Y qué sacamos, calichín? Unos camaronazos Buenazos Gratis, gratis, gratis Y sin depredar claramente Y sin depredar, ahí ustedes pueden ver los videos Entonces lo clásico con los camarones es un chupe, así que vamos a hacer un chupe a mi estilo Facilito, rapidito y bien rico Antes que pienses viejo, quiero que la gente diga que os pines si les parecería un video con un ceviche con los camarones Que lo digan abajo Que lo digan abajo También sale rico, pero crudos A mi estilo, a mi estilo Claro Lo que ustedes quieran, además, yo estoy dispuesto Ya Como siempre, lo primero, las medidas de seguridad Mandilito Ya lo lavé por si acaso Y Un gorrito para que Los pelos no caigan en la comida Y una buena desinfectada de manos Comenzamos con los ingredientes Mucha gente va a decir De que falta una cosa, falta la otra, que hay que echarle esto Está bien, ustedes le pueden echar Las comidas no están escritas Además, tú la puedes Tú puedes poner O sacarle más ingredientes De acuerdo a tu gusto Pero lo mío es lo fácil Lo rápido, lo práctico y lo económico Así que los ingredientes Lo clásico Su papita amarilla Calichín Su choclo, que es supuestamente limeño, pero es trujiano Haba Ajo Y cebolla, que es el aderezo Y esto Y el zapadito Zapadito para que le dé consistencia Unos huevitos Un poquito de arroz, media tacita Leche Orégano Esto que es calichín, a ver Ese es ají panca Ají panca Sal y pimienta Tu favorito El quinto El quinto sabor El quinto sabor Solamente yo le echo a los caldos o sopas Y a los ceviches, nada más Y su aceitito Y ahora les voy a mostrar lo que pescamos Miren Bueno, parte en realidad Parte de lo que pescamos Sacamos un montón Miren, miren, miren Miren, miren A su madre Mira esos camaroncitos Mira, mira, mira Mira eso Ahora Yo les voy a explicar Hay que ser Hay que ser sinceros Los mejores camarones del Perú Son los del sur ¿No? Son los del sur Ni hablar ¿Por qué? Porque el agua es más fría Las aguas son diferentes La comida que ellos comen es diferente Acá en el norte tenemos estos camarones Que parecen a los del sur Pero si ustedes los ven bien Miren, ve Son bien duros La cáscara es sumamente dura Y son medio alangostados Parecen más langostas Chiquitas, ¿no? Miren, ve Miren, otro más grande ¿Ve? Tienen un poco menos de carne La cáscara es más dura Es sumamente dura ¿Ve? No son redondos Como los del sur Pero también son ricos Así que Manos al lado Bueno Nos agarramos con los camarones A ver Vamos a limpiar los calichín ¿Ya? Los abrimos ¿Ya? Esto de acá Como vale Eso ahí no es No lo boten Eso no, ¿no? Sí se puede hacer algo Pero está bien Sí Yo los voy a partir así Miren ¿Ya? Miren eso, ve ¿Para qué los parto así? Primero para sacarle acá la avena ¿Te acuerdas de la avena de los langostinos, calichín? Sí, claro Mira ¿Ves? La sacamos Y a la hora que los ancochamos Bota toda su sustancia ¿Ven? Ahí está A ver, a verlo A verlo para la cámara Para que lo vea la gente Miren, ve Miren qué rico Es como una langostita de nana, ¿no? Ya, otro, miren De nuevo, ve La cabeza Este es el coral ¿Ya? El naranja es el coral Y esto que es calichín El excremento No, no, no Ese es el excremento ¿Ese es el cerebro? No, ese es el excremento ¿Ya? Chegota Igual lo vamos a cortar Miren, ve Mira eso, tío, ve Y así con todos Miren Limpiecitos, ve Bien limpiecitos Ojo Ojo Acá en la cabeza Tienen las branquias Hay que sacarle esto Bien Ya, así Ya, todo lo que puedan Ahí está, ¿eh? Ahora sí Ya están limpios Tenemos el coral Miren todo el coral que ha sacado El coral nos da sabor y color No lo boten ¿Ya? Listo Entonces Ahora solamente hacemos el aderezo Y nos ponemos a cocinar Ahora nuestro aderezo clásico ¿Cuál es calichín? El aderezo clásico Cebolla y ajo Correcto ¿Cebolla en qué? En cuadradito Ya tienes que aprender a cocinar tú, hermano Yo ya me jubilo dentro de poco Ya tenemos la cebolla cortadita Ahora nos agarramos con el ajo Una chancadita Trabajo cortadito Y ahora sí A cocinar Listo A cocinar Un poquito de aceite Sobró, ¿eh? No digo que es mucho Siempre maletean, ¿no? Siempre maletean con el aceite Siempre Con todo Hay gente de todo, pues, viejo Tú sabes Tú concéntrate en lo que sabes hacer Nomás en los buenos comentarios Cuando los comentarios negativos Sean más que los positivos Ahí recién preocúpate ¿Sí o no, amigos? Esta es la parte más bacán De la cocina Ah, cuando a huele a rico ¡Qué rico! A ver, a prueba Ahí está Mira, mira No tengan miedo A ver, es bastante a cebolla Bastante ajo Es rico Y ya está el otro aderezo Miren, ve La cebolla ya está Transparente Como carambiento Le echamos Ají panca El panquito Todo listo Vamos a sazonar De esos camarones Sal Mira ese, tío Mira ¿No vas a comer, no, Calichuy? No ¿No te gustan a ti los caldos? Si yo no sé pescado ¿Cómo no vas a comer, hombre? ¿Tú solo? ¿Tú solo? ¿No pescó? ¿Y quién te enseñó a pescar? A ver, dime ¿Quién te enseñó a pescar con la atarraya? Dime La semilla ¿Quién te puso la semilla? ¿Quién te enseñó a pescar? Dime, pe Todos los créditos quieres para ti ¿Que tú me compraste las atarrayas por mi santo? No Y también reconoce que te enseñé a tirar Viejo Está bien Yo siempre te doy los créditos a ti Los tienes Pero Al menos di la verdad, pe viejo A los seguidores La verdad es que el aderezo ya está listo Poncha, poncha Mira como se ve Ya Ahora ¿Qué van a hacer? Miren Vamos a tirar el coral ¡Bum! ¡Waf! El coralín ¡Ve! ¡Wow! Ahora Los camarones ¡Miren, miren! ¡Miren, miren! Dale vuelta Que se vienen Que se impregnen De esta derecha Vamos a esperar que cambie un poquito de color Y de ahí lo sacamos Para seguir con la preparación Mira, miren, miren como están Miren, miren eso Mira calichín Ya cambió de color Está para comer ahí nomás No, están a medias Pero ya están todos con el sabor Y con todo ¿Me entiendes? Mira eso, tío Mira, mira, mira Está como se dice ya resilenciado ¿Y a qué? Resilenciado No entiendo qué es eso, tío Habla mi castellano Esos términos reguetoneros no los entiendo A resilenciados Están a resilenciados A reguetoneados no los entiendo Miren, 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 miren ¡Ah! ¡Canchita! ¡Wow! Ahora ¿Qué hacemos? Echamos el arroz ¿Ya? Echamos los choclos Echamos las habas ¿Ya? Las papas las voy echando después Acá tengo dos litros de agua Porque era un kilo de camarones ¿Ya? Para la gente curiosa Acá en Piura Donde dimos nosotros ¿Un kilo de camarón ¿Cuánto puede costar? De esos ahí valen 15 soles el kilo ¿Y en Lima cuánto crees que valga? Oh, es que el camarón de ahí Es otra calidad, hermano No sé Costará pues 40 Depende del tamaño, ¿no? Claro Pero igual hay que comerlos Claro, de todas maneras Hacete un chupe Y si tú los has pescado Todavía mejor Y gratis Es más rico Vamos a pelar Que hierva un poquito ¿Ya? Miren, 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 miren Ve Ya el chocrito cambió el color Las habas se hincharon un poquito El arroz Está casi listo Entonces, ¿qué vamos a hacer? Echamos nuestras papitas ¿Ya? Le rallamos un poquito De zapallito ¿Existe alguna diferencia Entre el zapallo y el zapallito? Claro El zapallo grande Y el zapallito chiquito Es que eres bien gil, compadre, ¿eh? Ay, ay, ay No Cuando tengas hambre no hables, tío No, es que ¿sabes qué pasa, papá? Hay unos zapallitos italianos Hay unos zapallitos italianos Por eso ¿Me entiendes? Por eso Y tú lo sabes muy bien Como tú siempre quieres Desprestigiar a tu hijo Está bien, está bien Ay, la peca está muy duro Ahora Ya puchamos el zapallito Las papitas Echamos los camarones Para que se sigan cocinando Mira eso, tío Mira eso Cuando la papa esté lista Ya nuestro plato está listo Así que esperemos que se cocine rápido Ya Miren, 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 miren eso Ah, su madre Recién Vamos a echarle sal, ¿eh? Recién A ver Vamos a probar Un poco más A ver A ver A ver, tú mismo Con tu mano Que de cocinero viejo A ver Espérate Para poder enfocar Para poder enfocar A ver A ver si te quemas Dale El quinto sabor le falta Ahí está, ve Ya, lo voy a echar Lo voy a echar Porque vean la diferencia, ¿eh? Ya, a ver Espérate La resistencia A ver, prueba A ver Que cambia con el lejino Que cambia con el lejino Freo, pero freo Freo Lo voy a sumar Como cambia, ¿no? Como cambia Y ahora Con razón Le dicen el quinto sabor Ahora los huevos Espera, espera, todavía no, espérate Ya Espérate Y ahora sí Ahora los huevos Rapidito Porque la papa se está Deshaciendo Huevos Tú tienes que aprender A partir de huevos Así con una mano Haciendo más que a ver Pum, pum ¿Has visto o no has visto? Mira, compra, compra Ahí, ¿esto qué es? Orégano Y ahí su leche, tío ¿Le echas toda la leche? Toda, pues ¿Estás con agua o no? Claro Mira, mira, mira Mira ese, tío Mira 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 Eso Parece ya Sopa a la minuta Parece Voy a probar Bestia, bestia Guau 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 El Perú es lo máximo, hermano No hay palabras acá Vamos a servir Acabamos Miren, miren Engánese Engánese con eso Mira, calichín Mira, mira Mira, tío Mira Un shot por cada Asumare que digamos Vas a servirle, ¿eh? Tú no quieres, ¿no? Si oles pescado ¿Cómo no vas a querer? Mira, tío Asumare Déjalo bonito Para hacer La foto Para la miniatura Pe viejo Sírvelo bien Bacán Ah, que lo acomode Claro Eleganciamente Mira Mira eso, tío Mira, compadre Yo creo que apruebes Nomás Métale una aprobada Un buen padre Esperaría a su viejo Con ese plato Después de una borrachera Pero tú nunca me esperaste así, viejo Tú me esperabas Con correa Con látigo Bien malo fuiste Bien malo fuiste Tú eres lo que eres Por mí, tío Reconócelo ¿Cómo así? Eres lo que eres por mí Todo lo que te he enseñado Todas las ferias entonces, pues Eso es cierto Te dejaba chupar, Pedro Mira eso Mira, mira Sí, lo acuerdo Mira Tres camarones Espérate, uno más para acá Tío Uno más para el pescador También Cuatro, cuatro De ley De ley Deberían darme cinco Porque yo le he pescado Acá vamos Miren esos platazos Miren, miren Si no me muero Me vuelvo loco Como siempre Primero ¿Qué hacemos, Calichín? Primero Agradecer al jefe Al jefe Jefe Gracias por estos alimentos Gracias por permitirme Pescar estos ricos camarones Por favor Trata de que todos Tengan un plato de comida En su mesa Y gracias Por haberme permitido Nacir acá Acá Aquí En el Perú En este país Que es lo máximo Por favor Nunca me voy a cansar De decirlo Cuida tu tierra Cuida tu país Cuida tu patria No botes basura Enseñale a tus hijos Buenos modales Buenos días Buenas tardes Permiso Por favor Nada más Cuesta Hablar no cuesta nada Simplemente eso Y vas a ver que tu país Va a ser mejor Y tú vas a ser mejor Vas a vivir mejor Y vas a estar orgulloso De ser peruano Porque los peruanos Somos buenos Voy a probar hermano Pero antes El método El tecito de calichín O así nomás Sí, a ver Dale nomás Te lo dejo a ti Yo meto mi ají Hermano Un poquito de limón Nomás Dejame probar Acá con su ají A ver A ver Espera 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 Madre Si yo no me muero Me vuelvo loco Dios mío Todo por la yunomoto ¿Quién diría? ¿No? Está rico Prueba Prueba Que dorado Te le gusta ¿Para qué se toca el chín? Eso es para los restos del camarón Para los huesitos A ver Vamos a probar así nomás Muerde bien ¡Hijo! Mira Sin palabras Sin palabras Mira el Perú Gracias por vernos Los quiero mucho Prueba Calichín A ver Prueba El método del tecito Como dice el tío Lenguado Así Mete bien Pero mete bien No tengas miedo Uy 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 Este de aquí es ají mochero Es bravo Este bien tío Uy 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 Vamos a probar A prueba ¿Qué tal está? Es uno de los mejores que te ha salido Bueno ¿no? Muy bueno te lo juro Muy bueno A ver Muy bueno A ver su camaroncito Sácale su carnecita Pues de la cola No quema ¿No quema? No quema tío Hoy día algo hermano Habla Está muy bueno Ya te encargas tú De verlo en los videos Porque yo me voy a dormir Ahorita ya Está muy bueno Ejo Felicitaciones Felicitaciones Y es para que veas Tu restaurante Los costos La leche La papa maría El choclo Un poquitito de zapallo Un poquitito de cebolla Un poquitito de ajo El orégano Un poquito de ají panca El quinto elemento Y la sal Y un poquito de aceite Casi 10 soles Pongamos que han sido 10 soles ¿No Calichín? Correcto Más el costo del camarón Acá en Piura Ese camarón cuesta 15 O sea por 25 soles Han salido 4 señores chupes Pero en este caso Como nosotros no hemos pescado No nos ha costado 10 soles 2.50 cada plato O sea bien Para pescar Hay que pescar No hay que ir a pescar Por supuesto Nos vemos Los quiero mucho Gracias Y bueno amigos Espero les haya gustado Muchísimo este video Ahorita ya estamos comiendo Hago la parte final Ya saben que lo pueden seguir A mi viejo en Instagram Como Tío Lenguado Solo en Instagram Única cuenta Tío Lenguado A mi como Descocados TV En Instagram Única cuenta Ya saben que es muy importante Que nos sigan en Instagram Tengo una fanpage en Facebook Descocados TV Tengo dos canales en Youtube Uno de Descocados TV Y otro El Descocados Cuídense mucho amigos Ahí nos estamos viendo Aprovecho Aprovecho con los camarones Mañana nos vamos a pescar Chau amigos Ahí le mandamos su porción A su casa Chau